¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Montse Minuti y estas son las noticias. Estos deben tener un saldo menor al 25% de saldo original de la deuda. Si se cumple con este requisito, hay que liquidar la deuda en un solo pago antes del último día del mes y posteriormente hay que seguir los siguientes pasos para tramitar el descuento. Ingresa a Mi Cuenta Infonavit. Selecciona Mi Crédito. Entre a Saldos y Movimientos. Elija la opción Pagar Mi Crédito. En caso de ser elegible al programa, se arrojará el monto a pagar con descuento. Imprima la página con el saldo a pagar y realice el pago en la ventanilla bancaria o por transferencia electrónica. Es importante saber que el programa Descuento por Liquidación Anticipada no aplica para créditos originados con Infonavit Total, Infonavit Total AG, Mejoravit, Aprendavit, Tu Casa es Posible, Construyo, Fideicomisos, Segundo Crédito, Cumplir Cuenta, Créditerreno y Créditos Beneficiados con el programa Responsabilidad Compartida reestructurados antes de mayo de 2022. Hasta julio de 2023, Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua concentraron el 39% de los descuentos otorgados. En otras noticias, ¿tiene contemplado pedir un crédito? Si la respuesta es afirmativa, recuerde que debe tener una buena calificación en el Buró de Crédito para que su solicitud de préstamo no tenga ningún contratiempo. Vamos con mi compañero Juan Torres para conocer los detalles. ¿Para qué sirve la calificación en el Buró de Crédito? Es una puntuación que resume el comportamiento crediticio de un cliente. La puntuación mínima es de 456 puntos y la máxima de 760 puntos. A menor puntuación, es mayor la probabilidad de impago del cliente y a mayor puntuación, la probabilidad de incumplimiento del cliente es menor. Para consultar dicha calificación, ingrese a la página www.burodecredito.com.mx. El trámite tiene un costo de 58 pesos. Antes de comenzar, es importante contar con tu reporte de crédito especial. Para hacer este procedimiento, debes contar con los siguientes requisitos. Identificación oficial. El último estado de cuenta de una tarjeta de crédito abierta. Número de crédito e institución con la que se tenga o se haya tenido un crédito automotriz en los últimos 6 años. Número de crédito e institución con la que se tenga o se haya tenido un crédito hipotecario en los últimos 6 años. En caso de que no cuentes con alguno de los últimos 3 puntos, solo se debe seleccionar en la pantalla la opción No Tengo. Y listo, en minutos sabrás si tienes buena calificación o no en el buro de crédito. Para el noticiero sindical, informó Juan Torres. Gracias Juan por la información. Y en otras noticias. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, los gastos hormiga representan un desembolso promedio diario de entre 70 y 133 pesos. Los gastos hormiga van desde pagar un café, goma de mascar, pan, frituras, refrescos y comida fuera de casa, entre otras cosas. La Profeco asegura que este gasto se puede traducir en un gasto mensual de entre 1,414 pesos a 2,760 pesos, dependiendo de los hábitos de consumo de la persona. Por lo que recomienda planear los gastos que una persona tiene. Vamos a las noticias relacionadas con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. El Comité Ejecutivo Nacional y las 37 secciones sindicales afinaron los detalles del 62º Congreso Nacional Ordinario y abordaron a la vez temas de interés para mejorar entornos laborales de los agremiados en el marco de la Reunión Nacional del mes de agosto. El Dr. Arturo Olivares Cerda fue arropado por la estructura sindical. Los presentes en dicha reunión nacional saben que en sus decisiones está el presente y el futuro de los representados y de la propia organización sindical. Los integrantes de las 37 secciones sindicales refrendaron su compromiso de respaldar las decisiones del líder nacional en este momento histórico. Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional intensificó su trabajo para allanar el camino para que el sindicato llegue fortalecido al Congreso Nacional. En este evento estatutario se darán a conocer los acuerdos a los que el sindicato llegó con el IMSS en la revisión del contrato colectivo de trabajo para el periodo 2023-2025. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se declara listo para afrontar los retos que vienen. El Dr. Arturo Olivares Cerda, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, por fallecimiento de la enfermera Lilia Azucena Casa Chávez, tomó protesta a la licenciada Sofía Itzel Santiago Francia como primer secretario de la Comisión Nacional de Cultura y Recreación. Nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se solidariza con la familia de la enfermera Casa Chávez por tan irreparable pérdida. Y ahora vamos con la información generada en las secciones sindicales. En el marco del 62º Congreso Nacional Ordinario que se llevará a cabo el día 11 de septiembre, se registraron 196 planillas con 244 candidatos que representan la voluntad de la base trabajadora. Trabajando de la mano con nuestro líder nacional, el Dr. Arturo Olivares Cerda, la Sección 1 Puebla refrenda su compromiso fomentando la participación y la democracia. En el Recreativo Los Eucaliptos, el Dr. Javier Rodríguez Cuellar, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección 2, convivió con los niños que presentan alguna discapacidad, representados por la Comisión de Fomento a la Seguridad Social, en su día especial del programa vacacional, en el cual se les proporcionó una playera alusiva al evento, así como fruta, gelatinas, agua, jugos y bebidas hidratantes, para enseguida dar paso a la activación física y continuar con actividades culturales, donde disfrutaron de clases de pintura, pintacaritas, natación, brincolines y tochito bandera, además de interactuar con los animalitos de la granjita. Al final de estas actividades, el Dr. Rodríguez Cuellar degustó con los niños y sus familias un rico almuerzo, donde reiteró su apoyo para continuar con este tipo de actividades, las cuales fortalecen la convivencia familiar. Los compañeros agradecieron esta actividad que fomentó una convivencia con sus hijos y otras familias, también agradeció al Dr. Luis Alberto Salas y a la enfermera media Candelaria Moya, integrantes de la Comisión de Fomento a la Seguridad Social, por la logística del evento, informó Edilberto Vega. El ingeniero Gilberto Daniel Castillo García, secretario general de la Sección 3 Jalisco, inauguró el día 28 de julio del año en curso, en las instalaciones del edificio sindical, el primer torneo regional de ajedrez 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Donde participaron las secciones hermanas, 20 de Michoacán, 24 de Nayarit, 25 de Colima y la sección 3 de Jalisco, ganando así su participación al torneo nacional de ajedrez que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Quedando en primer lugar el compañero Gaudencio Gabriel Sandoval Díaz, de la sección 24 de Nayarit, y obteniendo en segundo lugar el compañero Alfredo Villarreal Magaña, de la sección 20 de Michoacán. Este torneo se llevó a cabo con gran ímpetu y unión entre las secciones participantes, siendo este un deporte de alta concentración mental. Agradecemos a nuestro secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, doctor Arturo Olivares Herda, la organización de este magno evento. Desde la sección 3 de Jalisco, informó Yoselina Cévez. El doctor Juan Carlos Perzaval Castillo, secretario general de la sección 4ta Veracruz Sur, realiza recorridos en la zona de la cuenca del Papaloampa, visitando Hospital General de Zona Nº 35 de Cozama Luapan, Hospital General de Subzona Nº 33 de Tierra Blanca y Unidad de Medicina Familiar Nº 63. Acudió a los diferentes servicios de cada hospital y unidad médica con la finalidad de escuchar a la base trabajadora y poder atender cada una de sus inquietudes y problemáticas. También visitó los cuartos de máquinas y azoteas donde se encuentran los dispositivos de aire acondicionado, debido a que las altas temperaturas que aquejan a esta zona es uno de los principales problemas que enfrentan los trabajadores durante su jornada laboral, por lo que nuestro secretario general da prioridad y atención a su solución, informó Ricardo Vázquez. En la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Estado de México Oriente, el secretario general, licenciado Marcelo Jiménez López, durante los últimos meses ha mantenido su compromiso de realizar recorridos en los diversos centros de trabajo de nuestra sección sindical, con el propósito de exponer y abordar temas relevantes y de trascendencia laboral para todos los trabajadores sindicalizados. Uno de los temas de mayor relevancia para todos los trabajadores del IMSS es derivado de las reformas a la Ley Federal de Trabajo, como lo es la próxima consulta para aprobar los términos del Convenio de Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo e Incremento Salarial, que se deberá llevar a cabo en los meses de septiembre y octubre del presente año. El compromiso de nuestra dirigencia nacional siempre ha sido mejorar nuestro contrato colectivo de trabajo. En esta revisión contractual, estamos seguros que el trabajo profesional de nuestro líder nacional e integrantes de la Comisión Negociadora del Contrato Colectivo de Trabajo nos llevarán a buen puerto, considerando la estabilidad laboral de los trabajadores y el fortalecimiento del Seguro Social como nuestra principal fuente de ingreso. Desde la sección 5 Estado de México Oriente, informó Carlos Villegas. En la playa de Telchac, Yucatán, se llevó a cabo un encuentro lleno de esperanza y unión. El Torneo de Pesca 2023 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social donde se reunieron más de 90 embarcaciones, en un emocionante día en que los héroes de la salud se convirtieron en pescadores. La pasión por la pesca se entrelazó con la dedicación por la salud. Los trabajadores del Seguro Social, acompañados por sus seres queridos, se unieron en un ambiente sano y familiar. La mayoría de los participantes capturaron peces grandes, desafiando al mar con valentía y esfuerzo. En este escenario de emoción y esfuerzo conjunto, la pesca nos brindó grandes ganadores del torneo, exponiendo peces majestuosos que fueron capturados por los participantes, premiados por el secretario general Javier Campos. Un instintivo del esfuerzo y dedicación que los trabajadores de la salud ponen en su labor diaria. Fue un día en el que los lazos profesionales se transformaron en lazos de amistad y apoyo mutuo. En días pasados, el Dr. César González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 7, realizó un recorrido por las áreas del Hospital de Ginecopediatría con Medicina Familiar Número 31, de la Ciudad de Mexicali, donde al visitar los servicios tuvo la oportunidad de platicar con los trabajadores, quienes aprovecharon la ocasión para expresar el sentir en cada una de las áreas y categorías. Acompañado con parte del comité seccional, se tomó nota por parte del secretario del Trabajo de las observaciones de los compañeros, para posteriormente, en reunión con directivos de la unidad, llegar a compromisos y soluciones en beneficio de la base trabajadora. Esta visita forma parte de varias que ha estado realizando el secretario general por las unidades médicas y no médicas de la sección, demostrando que esta es la nueva forma de trabajar, cercano a la base trabajadora. Informó en Baja California, Miguel Espinosa. Como resultado de las gestiones realizadas, en atención a las necesidades de nuestros agremiados y ahorradores, se firma el convenio de colaboración para edificar la nueva caja de ahorros en Ciudad Madero. El doctor Pedro Luis Ramírez Perales, secretario general de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el titular del órgano Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Tamaulipas, doctor Federico Héctor Marín Martínez, encabezaron la ceremonia de colocación para la primera piedra que edificará las nuevas instalaciones de la caja de previsión y ahorros. Una obra de 126 metros cuadrados que se ubicará a un costo de la Guardería 1 de Ciudad Madero, de diseño funcional y de vanguardia, con accesos para personas con capacidades diferentes, adecuado para atender la demanda actual de 3.038 activos, 665 eventuales, 1.950 jubilados y pensionados de la zona conurbada del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz. Para este evento se contó con la presencia del arquitecta Rosa María Rodríguez Flores, administradora de la obra, el contador público Hugo Domínguez Valle, delegado de la Caja de Previsión y Ahorros Delegación 63, autoridades institucionales y representantes sindicales de la zona Madero. Informo desde Tamaulipas, Karina Garay. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí la información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook como arroba SNTSS oficial, y por supuesto en la cuenta de nuestro líder nacional, Dr. Arturo Olivares Cerda, como arroba de R.A. Olivares. Y también les invitamos a que nos acompañen en nuestro portal www.sntss.org.mx. Soy Monse Minuti, hasta la próxima.